Nosotros ya estamos acostumbrados, infelizmente, en El Salvador, a vivir tratando de defenderse de los ataques, de las mentiras y del ataque covarde, que a veces es por internet y anónimo. Así de claro es el análisis de la Primera Dama de la República tras la insistencia de la derecha en el país de atacar sin argumentos a sus rivales políticos. Ahora, descaradamente, de diputados que a través del foro parlamentario creen que tienen derecho a todo. Como yo le dije, no es nosotros que tenemos que castigarlos. Nosotros no podemos hacerlo. Eso debería ser la justicia eleitoral que debía hacerlo. La funcionaria señaló que la campaña de la ultraderecha ya es conocida por la población, porque carece de propuestas, es irrespetuosa y está basada en rumores. Pero como siempre yo hago un llamado que tenemos que hacer campañas de altura. Aquí tenemos que construir una sociedad diferente. Nosotros no podemos ser enemigos y querer destruir al oponente solo por pensar diferente. Yo tengo amigos en arena, yo tengo grandes amigos en el FMLN y soy una mujer que no perco mi identidad política por eso. El más reciente ataque, la vinculación que quisieron hacer del accidente del Ferrari con el presidente Funes. Si uno fuese juzgar la vida personal para poder ser candidato, yo creo que más de la mitad de la clase política no podía ser candidato. Aquí no se trata de juzgar la vida personal, aquí se trata de juzgar la labor pública, el trabajo. A juicio de la también secretaria de Inclusión Social, la ciudadanía debe ser en primer lugar quien tiene que exigir más campañas de altura. Tenemos que hacer política con respeto y ojalá después de las elecciones del 9 de marzo, donde ese tipo de político, ese modus operandi de querer destruir al enemigo va a ser derrotado. Y eso me va a dar un gran gusto porque 53% de la población que somos mujeres es que vamos a mostrar a la clase política que aquí tiene que ser política con dignidad. En el caso del partido Arena, la campaña ha sido retirada de los medios de comunicación en múltiples ocasiones por el Tribunal Supremo Electoral al determinar que es inadecuada y confrontativa.